No te aligiré, que es ventura cantar, seré como la campana bien temblada, que por cada golpe que recibe, se estremece y canta. Que por cada golpe que recibe, se estremece y canta. No te aligiré, que es ventura cantar, es ese tu llanto, sonríe y canta. Canta, canta, si el Señor es tu amigo siempre canta. Canta, canta, si el Señor es tu amigo siempre canta. No para siempre durará el invierno, sino que pronto llegará la primavera. Y así se irá la angustia que te apena, y de gozo tu alma será llena. No te aligiré, que es ventura cantar, que es ese tu llanto, sonríe y canta. Canta, canta, si el Señor es tu amigo siempre canta. Canta, canta, si el Señor es tu amigo siempre canta. Canta, canta, si el Señor es tu amigo siempre canta.